Bueno, yo creo que mis expectativas es cumplir un buen papel en la modalidad de figuras y quedar entre las cinco primeras allá en la Copa porque es mi primer campeonato internacional en la categoría mayores, entonces yo creo que es un reto muy grande. Bueno, 18 países, 200 deportistas, ¿no va a ser fácil? Uy, sí, yo creo que en realidad es un reto demasiado grande y más en esta categoría que exige un nivel más alto, pero no, pues para eso estamos entrenando y tenemos un nivel muy bueno para poder competir allá. Bueno, es una Copa Alemana, pero para muchos prácticamente es un premundial, ¿no? Pues sí, eso es casi un premundial porque va mucha gente que compite en el Mundial Real y muchos campeones mundiales compiten allí también, entonces yo creo que es algo muy bueno para nosotras porque también nos ayuda como a coger más nivel. ¿La proyección este año con el Mundial en Colombia? Bueno, yo creo que esta Copa Alemana es muy decisiva para la selección Colombia, porque en mi categoría somos cuatro como debutando, no sé, tres cupos, entonces yo creo que es un reto exageradamente grande para mí, que soy la más pequeña de las tres que van por delante. ¿Y cuánto al grupo de las siete que había? Bueno, yo creo que todas tenemos un nivel muy alto porque Antioquia se ha caracterizado por muy buenas figuras siempre y también pues por el lema de Indeporte de Juego Limpio, que siempre lo hemos tenido y muy bien, pues yo pienso que el nivel de todas está como en su categoría muy alto y vamos después con toda a competir allá.